¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Yo tengo el奏 theれた Con el patino. ¡Vamos! 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 ¡Francita! ¡Voy a vomitar! ¡Francita! ¡Alcada! ¡Francita! ¡Te voy a espertar! ¡Me cojo el sombrerito a los huevos! ¡Coco me cambio de pantalón! ¡Toma lo joder a mis colegas! ¡Y encima bailaré el braquetón! ¡Perdea! ¡Francita! 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 ¡A cada pedaz! ¡Francita! ¡Voy a vomitar! ¡Francita! ¡A cada pedaz! ¡Francita! 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 ¡Dooooooooooooooor!